Muy buenas tardes, ya estamos aquí en Íntimamente con Roberta. Este espacio para platicar acerca de esos temas que tú quieres conversar cuando estás con tus amigos, que estás en esta intimidad y que dices tú, bueno, sí, ay, fíjate, tengo esta duda, híjole, como que me está pasando esto en la vida, ¿a quién le preguntaré? Pues aquí estamos precisamente para que nos lo compartas y hacerlo es muy, muy sencillo, es a través del 682-3450-619-688-2000. Son nuestros teléfonos en cabina, repito, 682-3450-619-688-2000. Oye, ¿cómo estás con este cambio de clima? Este, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿qué le me explique de dónde salió la lluvia? No, bueno, neta, no me vayan a decir que porque el agua, ya sabes, esta historia que nos platicaron en la primaria, que el agüita sube y se hace nubecita y la nubecita cae sobre nosotros. No, no, de eso no, es como, ¿qué onda? ¿A qué no llevamos llegado al verano? ¿Cómo es que ahorita está lloviendo y está haciendo frío? Esas cosas no, no, no las entiendo y mi nariz menos. Entonces, si hoy escuchan que hay algún accidente, no pregunten, no pregunten. Bien, fíjense que es bien interesante, a pesar de que ya habíamos tenido aquí en cabina un alergólogo, ¿se acuerdan que nos platicó? Que vino y nos platicó, ¿cómo es que muchas veces tenemos la idea de que nos hemos enfermado y empezamos a tomar antibiótico? Y, pues, no es otra cosa más que una alergia, ¿no? Entonces, si tú te encuentras en este momento también moqueando o algo por el estilo, pues, mi sugerencia sería mejor, mejor ve con un alergólogo que pueda orientarte a que, este, te den el tratamiento adecuado. Y esto, dicho sea de paso, quiero decir que es gracias a otra de nuestras médicas que nos acompaña, que es amiga de Íntimamente con Roberta, más bien, que es Andrea Macías. Ella nos dijo hoy en la mañana, ¿sabes qué? No, 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 lo tuyo es alergia. Entonces, se los comparto para todos aquellos que también ya andaban pensando, tomar antibiótico, no, no lo hagan. No es para antibiótico la historia. Estamos, algunos, teniendo alergia. Entonces, como siempre les digo, mejor hay que ir a que, este, nos consulten. Y hoy platicaremos acerca de todo lo que tienes que saber de los swingers. ¿Tienes curiosidad acerca del mundo swinger? Bueno, ¿qué te parece si hoy platicamos acerca de mundo swinger? A ver, si tienes experiencia, quiero decirte lo siguiente. Ya sabes que teníamos el programa de Sexo con Roberta, que duró muchos años al aire, ¿no? Muchos años. Y en ese programa, pues yo también tenía la intención de poderles traer personas que hablaran de esos temas. Sé que en Tijuana, ya lo había comentado en algún otro programa de aquí íntimamente, sé que en Tijuana debe de haber, por supuesto, debe de haber lugares. Claro, debe de haber grupos. Curiosamente, no los he podido contactar, no los he podido encontrar. Y en ese sentido, hago la invitación. Si alguien de quienes nos están escuchando conoce, sabe o quisiera compartir su experiencia, Pues bueno, bienvenidos aquí, por supuesto, con todo el anonimato que eso requiere para platicar acerca del mundo swinger. Hay muchas personas que tienen curiosidad, que tienen ganas de probar, pero que tienen dudas. Hoy platiquemos acerca de esto, pero quiero que me comentes tus experiencias, quiero que me digas tus travesuras. Quiero que me lo cuentes todo. Y para eso tenemos el 664, 1, 2, 3, 69, 69. Ese es nuestro teléfono de WhatsApp. Hoy estaría padrísimo que me manden audios. Sí, sí, estaría padrísimo que me manden audios al 664, 1, 2, 3, 69, 69. Y sus preguntas. Por lo pronto, como todos los días, que quiero decirles que ya esta sección prontamente se va a terminar. Ya no creo que ya no la vamos a estar haciendo próximamente. Si se va Ariel, ya no la vamos a estar haciendo. Entonces disfruten de estos últimos días, que estaremos dándoles la tarea de la semana. Y la tarea de la semana es que practiques masturbarte frente a tu pareja. Regálale a tu pareja una escena estilo película erótica, ¿no? Donde puedas dedicarte a darte placer frente a ella, a él. Y bueno, permitir que esto vaya haciendo que suba la temperatura. De verdad, que hay muchas personas que les agrada mucho el ver. Y entonces verte a ti que estás disfrutando de tu cuerpo. Por supuesto que puede llegar a prenderles y hacer que el deseo se despierte y intensifique entre ustedes. Entonces, regálate la oportunidad de tocarte, de acariciarte, de decirle qué y por dónde quisieras. Mientras haces contacto visual para que sea mucho más excitante. Y le invitas a estar ahí presente mientras tú te tocas y él acompañándote o ella. Esta, esta es la tarea de la semana. Tócate frente a tu pareja. Oye, fíjate que yo siempre he dicho que el estornudar es una actividad mega bacroplacentera. Levanten la mano al 664-123-6969. Todos los que opinan que estornudar es una actividad placentera. Luego entonces, tener alergia es también muy divertido y muy placentero. Hasta que estás enfrente del micrófono. Y las mocos. Te complican la vida. En fin, fin del comunicado. Entonces, hablemos del mundo swinger al 664-123-6969. En este día lluvioso donde todo está mojado. Todo está mojado. De verdad, todo está mojado. Queremos que todo se moje. ¿Qué te gustaría a ti? A ver, mándame un WhatsApp y dime, dime, aunque sea, ojo, ojo, yo no estoy diciendo que lo vas a hacer. Yo solamente estoy diciendo, ¿se te antojaría? ¿No? Porque es diferente. Y a ver, es que bueno, pues todos podríamos tener el antojo y no necesariamente lo vamos a hacer. ¿No? ¿Un día has fantaseado con eso? ¿Qué sabes del mundo swinger? ¿Conoces a alguien algún tiempo de tu vida? ¿Fuiste swinger? 664-123-6969 es el teléfono al que esperamos que nos escribas esas historias. O que también, o que también nos mandes un audio contándonoslas. Regresamos después de esta pausa con más aquí en Íntimamente con Roberta. Ya volvemos. Perdón, ahorita vuelvo. Ya, gracias. Perdón. Perdón. Platíquenme, platíquenme sus historias del mundo swinger. Anaid, gracias. Quiero decirles que desde ahorita que ya sé que es alergia, pues la verdad es que estoy así como en este proceso de disfrutarlo, ¿no? Aunque bueno, pues claro, es complicado. Ya te la sabes, ¿no? Que sí el dolor de oídos. Este, lo cual me preocupa porque ahorita voy a subirme a un avión. Y este, y el dolor de oído y el de cabeza y los mocos y demás. Bueno, pues si es alergia, es alergia, ¿no? ¿Qué tanto más puede pasar? ¿Qué tanto más puede pasar? ¿Cuántos de ustedes tienen alergia? Levanten la mano. ¿Qué tanto más puede pasar? No. gracias Bianca a mi no me acaban de mandar que fatal se me vieron los dientes sucios gracias JM gracias Bianca gracias Miren mi trompa roja Casi nunca me pinto la trompa roja Porque siento que se me hace como Muy pequeña Pero ahí combina perfecto Ya vieron mi suéter que ñoño Miren y le puse un cintito rojo Que ñoña va Esto está como para esa Valentina A ver Déjenme prepararme Oigan Que les pregunto Que cuantos tienen alergia y levantan la mano Y ya saben que les decía yo Que esto de estornudar Es una actividad muy placentera De verdad Mil gracias por los mensajes que me mandan Porque me hacen el día Me escribe alguien y me dice Cheque lo que me dice Oye, después de ese mamá Estornudar no es muy rico Por aquello de la vejiga caída Lo siento Señorita Vaya usted, apriete, apriete, suelte Apriete, suelte Ay, que el otro día Me puse Ay, bueno Es que yo Para todo encuentro aplicaciones Porque de verdad es que Cuando encuentro una necesidad En mi vida Voy y busco Y digo yo Bueno, alguien ya tuvo que haber Hecho una aplicación Regularmente así sucede ¿No? Y bueno Hay aplicaciones Para los teléfonos Donde te ayudan a hacer Los ejercicios de Kegelde Entonces ya no hay pretexto Nada de que se les olvida Nada de que no saben Cómo hacerlos Háganlos Háganlos Para que esté bien Fortalecido Hola, ¿qué tal? Buenos días Me gustaría mantener mi número En anónimo Pues sí, claro No, para nada A nadie le decimos el número Debo decir que sí me gustaría Aunque tengo una pareja Que sé que no Sé si estaría de acuerdo Te veo en Instagram Pero se me hace más Previadito por Whatsapp Mejor me reservo la idea Y solo la imagino Sí, por favor Escríbanme por Whatsapp Porque luego me escriben Por redes sociales Y se me pasa un poquito Sí, eh Esta es la situación O sea, es como Híjole Y mi pareja Mi pareja Que ¿Qué va a decir? ¿Sí va a querer? ¿O no? Y luego ¿Cómo le digo? Ya sabes Híjole Eso es como lo complicado Entonces Ese es uno de los temas Y la otra es Bueno Suena rico Pero verdaderamente Estás consciente De lo que implica Porque No necesariamente Lo estamos O sea De repente es como Oh sí Se me antoja Pero No sabemos O no consideramos Todo lo que puede implicar Y ahí es donde Se complica La historia ¿No? Una cosa es Desde lo que pensamos Que pudiera ser Y a otra Lo que verdaderamente Pudiera llegar a implicar Ey Llega alguien Le dice Me gustaría tocar El tema De los swingers Ay Súper ¿Ya ven? Ya Aparentemente Vamos a tener Al menos alguien Levanta la mano Diciendo que le gustaría Tocar el tema Entonces bueno Si alguien más Tiene un estilo De vida Swinger Pues está muy padre Que vengan Y nos platiquen La verdadera historia Detrás Porque aunque hoy Voy a hablar Un poco de ello Pues bueno Lo cierto es Que hay ideas Que no necesariamente Son las que reflejan La verdadera Situación en la vida De los swingers ¿No? Muchos dicen No Que bárbaro Que promiscuidad Eso es todo Amigo morra Pero no La realidad Es que Sabemos que tienen Muchísimas más Estrategias de comunicación Y muchos más acuerdos Y lo más curioso Pues no hay infidelidad Si A lo mejor Si lo piensas Lógicamente Dices pues ¿Para qué no? Si ya se están acostando Con alguien más Pero si Efectivamente Ya se están acostando Con alguien más Entonces ya no tienen La necesidad De engañar Y la pregunta Aquí sería para ti ¿Qué prefieres? Saber la situación En este sentido En el mundo swing Pues si la mayoría De las veces Es incluso presenciarlo O compartirlo O Que no Que no lo sepas Que suceda Y que después Llegues a darte cuenta De eso ¿No? Esas son las posibilidades En algunos casos Claro Hay quienes Si practican La monogamia Hay quienes no la practican Hay quienes nada más La fingen O sea Te hago creer Que nada más Estoy contigo Cuando la realidad Es que estoy con alguien más Pero tú no te enteras Y a lo mejor Esa es Un buen lugar Al que llegamos Y que Nos funciona ¿No? O sea Tú haces Como que no me engañas Y yo hago Como que no me doy cuenta Y vivimos felices ¿No? Diría Maluma Felicelo Cuatro Ya aglandamos El cuarto ¿No? Ah no Porque eso sí me encanta Maluma Es muy considerado El señor Ya que somos cuatro Tenemos que agrandar El cuarto Yo me preguntaría Si no sería suficiente Con la cama Pero bueno El señor Tiene mucho dinero Te platico En temas de estadística Que en México Hace una década Existían en el DF Únicamente Dos bares Swingers En la actualidad Hay más de 45 Aunque la mayoría Opera en la clandestinidad Su asistencia Es principalmente Parejas entre 30 Y 50 años De edad Quiero decirte Bueno ya sabes tú Que voy a estudiar Frecuentemente A la ciudad de Guadalajara ¿No? Tú no tienes una idea La cantidad De antros Swingers que hay O sea Es que Ahí no es clandestinidad Tú metes A Google Maps Swingers Y hay muchísimos antros O sea Con Total Facilidad ¿No? Y por supuesto Esto es también en México Entonces La pregunta aquí sería ¿Neta? En Tijuana no hay Porque en Tijuana Todavía Los viven Como con clandestinidad ¿No? Esa es Una de las preguntas Quiero que me platiques Tu historia 6, 6, 4 1, 2, 3 69 69 Y bueno Por lo pronto Podemos decirte Que sabemos Que el mundo Swinger Se trata De un universo Amplio En que Muchos Conciben Como Esto Un estilo De vida Y que es importante Decir eso El estilo De vida Swinger Es eso O sea Es un estilo De vida Está implícito En todas Las interacciones Más bien En todas Las implicaciones De las interacciones En ti O sea Tiene que haber Una comunicación Aceptación Con tu pareja Y una clara Delimitación De reglas ¿No? Entre ellas Las más comunes Es evitar El compromiso Afectivo Con estas personas Involucrados Ser Ser Reservados Acerca De la intimidad ¿No? Mantener estrictos Cuidados De higiene Para poder evitar El contagio De infecciones Y de verdad Es que es muy Importante Esto ¿Sabes? O sea Hay una Situación Donde La Pues el hecho De ello De los que viven Este estilo De vida Es como Ya sabes Vas a ir a la escuela Y te los vas a encontrar En la junta De padres De familia Y pues no No vas a decir Oye ¿Sabes qué? Ya Ya sé Que O tal situación No, 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 no O sea Es Hay que Mantenerlo En un Lugar De nuestra práctica De nuestra comunidad De nuestro conocimiento Sin Andarlo diciendo Sin Andar Convenciendo A otras parejas ¿No? Esta es una de las reglas Que tienen las personas Que viven en un mundo O en un estilo de vida Swinger Pero insisto No son las únicas ¿Sabes? A mí la regla Que más me gusta de ellos Que me parece muy, muy padre Y que me parece de verdad También muy lamentable Que no Que no la apliquen En la mayoría De las relaciones Es que una de sus Premisas Principales Es No Es No ¿Y a qué se refiere esto? A que puedes estar ahí En el antro ¿No? Ya haberte toqueteado Besado O algo así Y Si tú dices No No proceda A la penetración No proceda Al contacto No proceda A esto Y es Sin rogarte Sin decirte Oye Pero es que mira Tal y tantito Y la puntita Y tal No O sea Si dices no Es no ¿Y cómo es que En nuestras relaciones Comunes El no Puede no tomarse No aceptarse Puede anteceder A un chantaje Y a una situación Desagradable ¿No? Entonces Esa es una de las tantas situaciones Y reglas Y explicidades Si es que esto es correcto decirlo Que Están dentro del mundo Swinger Que me parecería Que tendríamos que aplicar En todas las Tipos de relaciones Que nosotros Llegamos a tener ¿Sabes? Esta parte también De la higiene Y del contagio Como hay una conciencia De que hay múltiples parejas Entonces Ponen más atención A esto Que Cuando nosotros Estamos teniendo Una relación Monógama La entrecomillo Donde pensamos Y confiamos En la otra persona Quizás La otra persona Puede tener Algún resbalo Y entonces Como nosotros No estamos teniendo Una protección Porque estamos En función De lo que Estamos esperando De esta otra persona Pues que te cuento Que terminamos Entonces Con un proceso De infección Donde Pues tenemos Un grave problema ¿No? Hace no mucho Estaba atendiendo En consulta A una chica Muy muy joven Treinta y pico De años Y que Que ya perdió Su útero ¿No? Entonces Sabemos hoy Que el cáncer Cervicouterino Tiene que ver Con la infección Del virus Del papiloma humano Que es Adquirida Entonces En algún momento De su vida Ella tuvo Una interacción Erótica Con alguien Que le contagió Y que entonces Por eso Deriva Bueno no por eso Pero su sistema Inmunológico Y tal ¿No? Y deriva De que tuviera Este cáncer Que derivó En esta operación Entonces Si, si es importante Considerar Con quienes Que nos vinculamos Y si lo vamos a hacer Pues hacerlo Con la conciencia Y con la mayor cantidad De medidas preventivas Pero que insisto En este sentido En estar en este estilo De vida Hay una mayor conciencia De decir A ver Es que no puedo Estar jugando ¿No? Voy a ser responsable Y voy a cuidarme Primero yo cuidarme Y también cuidar A las personas Con las que estoy Interactuando Eróticamente Entonces Eso hace importante Eso hace más evidente Todo este tipo De precauciones Que hay que llevar A cabo Fíjate que El término Swinger Significa balancearse O columpiarse Y se refiere A la actividad Que incluye Una amplia Variedad De acciones En el acto sexual Porque también Quiero decirles eso Tenemos la idea De que los swingers Tendrían que tener Un encuentro Erótico Por ahí diríamos De forma errónea Y sencilla Completa ¿No? O sea es Hasta el coito Pero no No necesariamente De verdad es que Tú puedes ir A interactuar En un ambiente Swinger Y hay personas Que simplemente Por el hecho De ver a otras personas A otras parejas Con esto les es suficiente Hay parejas Que deciden Solamente Interactuar ¿No? O sea como Cachondeo Faje Hay parejas Que si deciden Este Tener una interacción Erótica Es dependiendo De cada De los acuerdos Que tenga Cada pareja ¿No? Entonces En ese sentido Por eso que les decía Yo es como También importante Que el lugar Al que vayan Sea un lugar Donde este tipo De cosas Queden claras Fíjate te decía Yo que el otro día Que buscaba En Guadalajara Estábamos Buscando En el mapa Y hay unos Antros Que pueden llegar A ser Tan Especializados Leía en uno Por ejemplo Que para poder Darte el acceso Para que Te dejaran Entrar Al lugar Tú tenías Que hacer Como una Podríamos decir La entrevista Previa O sea Antes te veías Con las personas Que organizaban Las eventos Y tal Entonces Te daban Un reglamento Tan Largo Había una regla Que fue la que Digo Todas las demás Ya las había leído Pero hay una Que me gustó muchísimo Y que dije Mira Que interesante Que estén pensando En esto ¿Quieres saber cuál? En un momento En cuanto regresemos Te lo voy a platicar Tengo que Salir un poco Y ahorita regreso Porque esto ya es mucho Instagram Voy a tener que cortar La comunicación Perdón Pero me está matando La alergia Este Voy a tener que cortar La transmisión Instagram Porque No hemos metido A Periscope Entonces Voy a meterme Un ratito A Periscope Síganos En Periscope Como Sexo Con Roberta O Vente acá A Facebook En Facebook Estamos en Sexo Con Roberta Y estamos también En Íntimamente Con Roberta Y estamos en mi perfil En mi perfil No contesto preguntas Pero también Nos pueden seguir ¿Vale? Muchas gracias Instagram Vengan para acá Para estas otras redes Vamos a ir un poquito A Periscope Bye Instagram Facebook Voy a Un proceso De saneamiento Porque me está matando La alergia Estoy enloquecida Con la alergia Walter Ahorita vuelvo Tengo que decirle Si tiene ropa Porque ya se está Confrida Ahí No ¡Y si! No hay ¡Y si! ¡Y si! ¡Y si! ¡Y si! ¡Y si! Gracias. ¡Ay! Tengo mucho frío, familia de Facebook. ¿Qué hago? Voy a ponerme este. Esta cosa en la espalda para que no me dé tanto, ¿verdad? Pues, ¿no? No puedo entrar a Periscope. Yo creo que sí fue cierto lo que dijeron, de que ya no voy a tener red. Ya estamos aquí platicando de los swingers. 6, 82, 34, 50, 6, 19, 6, 88, 2,000 teléfonos en cabina y también 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69 es el teléfono en nuestro WhatsApp. Tenemos una llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿No me está siempre el tema que se está tratando? Y, 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 buenas tardes. Sí, sí, sí. Dígame. ¿No es el tema de los swingers? Ajá. Esto es, bueno, también. Es acerca de, en, en, a ver. Bueno. Es que, si me estás escuchando. Sí, 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 claro. Ah, perfecto. Ok. Es acerca de, de la infección, acerca de la, ¿cómo se llama ahora? Del papiloma humano. Ajá. Sí. Ajá. O sea, que las personas y las mujeres tenemos que tener mayor información de ellos. Porque el hombre, o sea, una vez que no se da cuenta que lo tiene, y se mete con uno, con otro y con otra, y sigue infectándonos. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Sí. Es una pregunta que te hago. O sea, el hombre que lo trae, el que infecta a una mujer, ¿puedes seguir filtrando a cuantas más tengas relaciones? Hay diferentes situaciones que hay que considerar. Primero es, dependiendo cómo esté el sistema inmunológico de él. Lo cierto es que hay estadísticas que dicen que tres de cada cinco hombres en Estados Unidos tienen virus del papiloma humano. Pero, dependiendo... El hombre que infectó a una persona. ¿Perdón? Este hombre ya infectó a una persona. Ya la infectó. Ajá. Ya ahí lo tiene. Lo tiene activo. Se puede decir. Inclusive, a la persona que infectó, que también le hizo que la mujer no sabemos cómo funciona esta situación. No es un síntoma inmediatamente, sino a través del virus. Ajá. Justo estaba explicando. Dame un segundo para poder terminar con lo que me preguntabas. Entonces, sí, efectivamente, es muy alta la estadística de hombres que tienen, que muchas veces o antes se les llamaba portadores, pero eso no significa que en todo momento estén contagiando a todas las mujeres. Y no significa que todas las mujeres se contagien de todo con lo que están en contacto, dependiendo su sistema inmunológico. El caso del virus del papiloma humano es, hoy por hoy, la epidemia que tenemos con mayor importancia, mucho más que el VIH, precisamente porque no hay una forma de poder prevenirse en ese sentido. El virus se transmite en contacto piel a piel. Esto es, aun cuando usen condón, todavía existe la posibilidad de que los testículos entren en contacto con el área perianal y entonces se dé la infección. Sin embargo, para que se dé la infección, el hombre tiene que estar precisamente en una situación donde el virus esté activo en él, ¿no? Entonces, lo cierto es, si queremos evitar tener riesgo de contagio, nada más tenemos la abstinencia. Es como la única opción, ¿no? No hay prevención para el virus del papiloma humano. Y esa es una situación importante, ¿no? O sea, se puede proteger un poco con el uso del condón, pero no es totalmente... Totalmente, las... Las... O sea, es un riesgo muy grande que tienen a ustedes, ¿no? Y es una disfuncionidad muy tremenda del hombre. Bueno, a lo mejor no sé que lo tiene, pero es lo que sí, ¿verdad? Y que siga, o sea, teniendo sexo con mujeres, ¿algún? Conteniendo. Sí, pero mira, te voy a decir una cosa. Es el virus del papiloma humano es una situación y una responsabilidad que no puedo decir que nada más sean los hombres los que lo estén haciendo. En consulta he visto, he escuchado, he acompañado a muchas mujeres que saben que lo tienen y que no lo dicen. Y no lo dicen porque como están en un momento asintomático, que esa es la dificultad, ¿no? En el caso de los hombres, aunque los hombres lo tengan, como a ellos no les salen o no siempre les salen. La situación de honestidad es una situación donde también las personas que lo tienen, que deciden ser honestos, también sucede que las otras personas les responden. Entonces, es un tema mucho, muy complejo el virus del papiloma humano. Insisto en que yo creo que lo que tenemos que tener presente es que toda interacción erótica nos pone en riesgo y tiene una consecuencia y que entonces hay que asegurarse que la persona con la que estás decidiendo compartir tu cuerpo sea una persona y sea una situación en la que puedas aceptar todas las consecuencias, ¿no? Porque, a ver, como para terminar quisiera decir, estamos hablando de los que intencionalmente o conscientemente lo hacen, pero lo cierto es que hay muchísimas personas que ni siquiera lo saben. O sea, hay personas que se infectaron, no sé, hace 14 años, 12, 10 años, porque todavía de 12 a 14 es la ventana de tiempo en el que el virus se presenta y que van por la vida felices, ¿no? Sin saber que lo tienen y van también poniendo en riesgo a otras personas. Entonces, lo cierto es, toda interacción erótica tiene un riesgo y hay que asegurarnos de hacernos los exámenes, de tener nuestro sistema inmunológico lo suficientemente fortalecido, porque esa es una situación interesante con el virus del PPH. Hay ciertos subtipos que si nuestro cuerpo está lo suficientemente con un sistema inmunológico sano, puede generar defensas y no generarse un problema, ¿no? Creo que la dificultad es cuando hablamos de los que son cancerígenos o que se conoce que son como origen del cáncer cervicuterino. Entonces, me parece muy interesante tu llamada para ayudarnos a hacer la reflexión de que hay que tener consideración en eso. Pero respecto, y ya centrándolo en el tema de hoy, pues eso es independientemente de si es o no una relación swinger. Lo cierto es que, como sabemos, hay muchísimas veces y hay muchas mujeres en una relación monogámica, y esto lo entrecomillo, que tienen muchas infecciones por confiar en su pareja, ¿no? Muchas gracias por recordarnos este tema y darnos la oportunidad de hablar un poquito más acerca del PPH. Pues, la verdad es que, como... Mira, este, el Papanicolao en general, aun cuando es el simple, sí te diagnostica virus del papiloma humano. Este, lo cierto es que, lamentablemente, muchas de las mujeres no se hacen el Papanicolao cada año. Se pasan de tiempo, no se lo hacen, ¿no? O... Me decían y me hiciste algo. A esta persona no se lo detectaron. Ajá. Y lo que empezó a tener molestias y molestias. Entonces fue, fue a que... No me acuerdo cómo funciona, maestro, que te pone la camarita. Endoscopía. Digo, este... Colposcopía. Colposcopía. Esa cosa. Sí. Y alguien me salió algo. Y yo creo que se hizo una próxima. O sea, eso es muy... Lo peligroso que es para una mujer en estas situaciones. Eh, ella se había hecho... Ahí estaba, digo, y le puedes decir, cáncer del incontenino, ahorita la van a someter a tratamiento. Por eso le llamaron. A ver, a mí me parece que... A ver, ¿ella se había hecho yo un Papanicolao? Perdón. Él ya se había hecho un Papanicolao. Ajá. ¿Cuánto tiempo antes? Como... 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 Es un... Como... Es un... ¿Qué? 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 Es que... A ver, en este sentido... Eh... ¿Cuál es tu relación con esta persona? En última. Ok. Mira, yo definitivamente a estas alturas de la vida, después de 12 años de terapeuta, te quiero decir que solamente hablando con la persona que lo vivió, podríamos entender la situación. Es que sí. Este... No, yo sé que tú tienes el conocimiento de causa, pero lo cierto es que nada más podemos saber cuál es el origen hablando con ella, ¿no? O sea, no sabemos si hubo una baja muy significativa en su sistema inmunológico en esos seis meses, porque hay cantidad de casos donde se hicieron el... Donde se hicieron el papanicolau no salió nada y en pocos meses sale, pero eso no tiene que ver con que no haya sido un papanicolau efectivo, sino tiene que ver con que el sistema inmunológico depletó, muchas veces por crisis emocionales. Entonces, muchas veces por otros padecimientos de salud, entonces el sistema inmunológico antes lo tenía más o menos medio a raya el BPH y de repente entró en crisis por otra situación y pues ya no pudo con él, ¿no? Entonces, lo cierto es que solamente cuando podemos hablar, conocer la situación con la persona podemos entenderlo un poco. Sin embargo, me parece que tu inquietud que es mujeres tengan presentes que hay un riesgo, pues eso sí podemos generalizarlo, ¿no? Que es hay que tener conciencia que tener un encuentro erótico definitivamente en términos monógamos de pareja abierta o swinger, pues implica que estás abriendo y compartiendo tu cuerpo y con eso también tu seguridad y tu salud, ¿no? Muchas gracias por habernos hablado. Hasta pronto. Sí, me parece muy importante lo siguiente, ¿no? Una cosa es cuando nosotros podemos hablar y saber de una persona que podríamos, tanto que la persona nos diga las cosas como que no nos diga toda la parte de la historia, como de verdad es que hay muchas situaciones que tienen explicaciones distintas. O sea, no es la primera vez que escucho de mujeres que se han hecho un papá Nicolau y en cuestión de meses vuelven a tener algún padecimiento o incluso a veces es por una revisión de otro sentido que descubren esto, ¿no? Y vuelvo a decir es, no desconfiemos de los papá Nicolau. Si bien es cierto, sí, los papá Nicolau hacen una, se llama screening, de ciertos elementos, no todos, ¿no? O sea, si ya quieres algo más específico, sí, esto implica un costo adicional. Pero lo cierto es que si tú eres lo suficientemente constante de tener un papá Nicolau una vez al año, pues esto ya es algo que va a ayudar más. Ahora bien, si ya has padecido, ya entonces tú sabes que el seguimiento no es una vez al año, sino son cada seis meses. Y también, ¿no? Si estás como consistentemente cambiando de pareja, pues bueno, no dejes de lado e ir a verificar, a checarte. Y no solamente del papá Nicolau, digo, hazte tus exámenes de sangre, de BPA, digo, de VIH, de sífilis, ¿no? De otros exámenes. Cada vez que cambies de pareja, tienes, no sé si decirte el derecho y la responsabilidad, pero sí la oportunidad de hacértelos y de que la persona se los haga. Digo, no tendríamos por qué tener problemas en podérselos pedir a la persona y entender que la otra persona nos los pida. Regresamos después de esta pausa. Todavía tenemos mucho más que decir de el tema Swinger. Y bueno, pues ya, si ya estamos hablando del BPH, pues sigámosle también, ¿no? Tú sabes que aquí tú mandas. Ya volvemos. ¿Se escuchó mejor la llamada, Juan, que le haya solicitado la ganancia de allá? Gracias. No sé por qué, Roberta, pero esas voces... Esa señora ya había hablado, ¿no? Sí, se me sentan castrancas. No, será que yo soy un poco toberta, no sé, pero se me sentan castrancas. Como el otro que... Ay, prefiero que me den un pasador allá, que están escuchando a mí. Sí, esa señora ya... Yo me acuerdo que... Fíjense que te querías decir una cosa. Como diciendo, le digo, ¡habla ya! Lo que pasa es que a veces me... Como que... O sea, un neurótico. No, 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 digo, está, está... Creo que por eso le decía yo a la señora, bueno, como finalmente, ¿qué es lo que la señora tiene la necesidad? Si es el del advertir, pues es válido. Pero la verdad es que la historia de la... O sea, hablar de historias ajenas no podemos... Entonces, de repente, cuando me hablaba del otro hombre que anda infectando y de la mujer, era como... Tengo mucho frío. Perdón, pero ya no sé qué hacer con esto. Como se darán cuenta... Y es que, ¿saben qué? Como que yo creo que la cabina está fría o tengo mucho frío. Este... Buscas placer íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y descendiendo. 619-88-2000. Está haciendo mucho frío. Fíjate que yo creo que aquí también la cabina, no sé si por el aire acondicionado o por la alergia, gripa, no sé, no, pero... Yo tengo mucho frío. De hecho, me puse el... Forro ahí. Para ver si se me quitaba. Y trago suéter. Y estamos acá de regreso. Entonces, pues aquí seguimos platicando lo que tú quieras. Ya sabes que aquí toda la vida cambiamos el tema. Ay, así son las mujeres. No, es que yo no entiendo por qué las mujeres cambian tanto de tema. Bueno, sí, ya sé que porque tenemos una forma de pensamiento y... Y ta, 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 ¿no? Pero bueno, aquí siempre cambiamos de temas. Oye, fíjate que nos escribe alguien. Tienes toda la razón. Yo confío solo en mi esposo y lo amo. Pero sí me da mucho miedo pensar contraer algo de lo que me salvé en la adolescencia o juventud. Pero el papiloma da síntomas externos. A ver, quiero decirte varias cosas. Una es que chido que ames a tu esposo. Dos, yo que tú ni de la sombra confiaba, ¿no? A ver, y voy a explicar lo siguiente. Sí, ya sé que muchas personas están así como... ¿Eh? ¿Qué onda con esta mujer? ¿Por qué quiero decir esto? A ver. Nosotros estamos asumiendo que por amar a alguien, ¿no? Que porque es mi esposo o es mi esposa, se va a comportar y no se va a acostar nunca jamás con nadie. A menos que esto lo hayas hablado, lo hayas dicho, haya sido un acuerdo totalmente explícito de ambas partes, lo cierto es que no puedes esperar que la otra persona lo haga. Aún cuando es un acuerdo, no significa que sea así. Y créeme lo que, en todos estos años que tengo atendiendo en consulta a hombres y mujeres, te puedo decir que la manera en la que los hombres y las mujeres conciben los encuentros eróticos no son iguales. Hay hombres que tienen encuentros eróticos sin que para ellos sea tan significativo. Esto es, pues, porque pudieron, porque se les antojó, porque se dio la oportunidad, porque se pusieron borrachos, porque le tiró el perro, porque no le podía decir que no, porque qué iban a decir los compañeros, porque... Por una apuesta, porque ya le traía ganas, porque lo retaron, ella o alguien más. No sé, hay tantas formas, hay tantas razones, porque se fue a un privado, qué sé yo, porque fue una despida de solteros. Porque puede, ahí está, porque puede. Ese es uno de los motivos por los que muchas veces interactúan eróticamente con alguien más. Y de verdad es que eso no significa nada, ¿eh? O sea, pueden perfectamente, sin problema alguno, seguir en su relación de pareja. Y por supuesto que aman a su pareja y por eso es que para ellos no es significativo. Pero, ¿cuál es el tema o cuál es el punto aquí? Que entonces, si estamos diciendo que el virus del papiloma humano se contagia en el contacto piel a piel y entonces, pues, fue y tuvo relaciones, aun cuando las tuvo con condón, pero sus egg muffins, o sea, sus testículos huevitos, fueron y se estrellaron en el área donde le llamamos el sartén. ¿Sabías? Porque dicen que ahí se extrañan los huevos. Mal chiste, ok. En el área perianal, ¿no? Entonces pudo haberse infectado de algo. Y él te ama, o sea, jamás pensó dejarte jamás nada, pero tuvo un desliz, ya sabes, y tal. Y la, ¿sabes qué? A lo mejor jamás nunca en tu vida te das cuenta. Jamás nunca te das cuenta, pero eso pudo haber sido de riesgo. ¿A qué quiero decir? Y aquí me están llegando un mensaje por Facebook que me dice, ¡ay, no! No, entonces hay que renunciar a la idea de la fidelidad. No, hay que hablar, ser explícitos y entonces podemos esperar fidelidad. O sea, fidelidad es una cosa, ¿no? Que hay muchos que dicen que la fidelidad nada más existe en sistemas de odio. Ja, 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 ja. Yo no puedo decir lo contrario, pero bueno. Una cosa es fidelidad y otra cosa es exclusividad sexual. Y nosotros confundimos una con la otra y aparte asumimos que la otra va a llegar porque ya estamos casados, porque ya me dio el anillo de compromiso, me dio el anillo de promesa. Sí saben, ¿no? Que ahora también se estila el anillo de promesa. No, y deja decirte que antes hay otro que es de noviazgo, pero bueno. Está el de noviazgo y luego viene el de promesa que es el de yo te quiero y algún día de la vida vamos a hacer algo juntos. Y luego el de matrimonio que es quieres casarte conmigo y luego el de ya te casaste. Yo digo que a estas alturas también deberían de darnos un anillo de divorcio, como ¿por qué no, no? Digo, bueno. Pero en fin, ese era otro tema. Entonces, este, desde ahí el amor, el amor nos pone en riesgo, ¿no? Por eso es mejor ser lo suficientemente conscientes y prudentes y no abandonar el condón más que cuando se quieren reproducir. El papiloma tiene cura. Quisiera responderte fácilmente, pero me quedó un minuto, entonces voy a tratar de hacer un resumen. Bueno, la propuesta es que los virus cambian y se, bueno, es como decírtelo muy rápido, ¿no? Su estructura, se mete en tu estructura y el caso es que siempre van a estar presentes, ¿no? Esto es, por ejemplo, quienes tuvimos herpes labial cuando éramos niños, pues todavía en nuestro cuerpo hay herpes. Pero el sistema inmunológico se encarga de mantenerlo porque ya creó anticuerpos y entonces lo mantiene a raya, ¿no? Así como, eh, ahí quédate, ahí quédate. Pero cuando nosotros enfermamos de algo más, pues el sistema inmunológico está débil y entonces no lo puede mantener a raya, sino que de repente como que se le va, ¿no? Entonces, si efectivamente el virus del papiloma humano cuando es diagnosticado correctamente hay medicamentos que pueden darle para que su, podríamos decirle, nivel en sangre baje lo suficiente para que puedas estar libre de síntomas. Pero tienes el riesgo de que si tu sistema inmunológico cambia, esto pueda volver a brincar, ¿no? Entonces hay que considerar eso. Ahora, hay quienes nada más se dan cuenta cuando existen las verrugas, que son lo que le llamamos lesiones, que se llaman condilomas acuminados, que pueden llegar a ser como una coliflor. Por, uy, ¿has visto fotos de esto? Bueno, pues cuando no quieras comer, quieras provocarte náuseas o quieras estresarte, busca fotografías del virus del papiloma humano en internet y te vas a dar cuenta que se ven bastante terroríficas. Bueno, así puede llegar a ser, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, cuando observes verrugas, sobre todo en el área genital, aunque pueden ser en cualquier otro lugar, que no estaban ahí, pues entonces acude con algún dermatólogo especializado, el ginecólogo o el urólogo para que puedan decirte si es que estás teniendo algún proceso infeccioso. Pero, si me preguntan, me dicen que quieren preguntar algo acerca del tema swinger, ya no tenemos tiempo. Bueno, no nos mandaron la pregunta, pero ya no tenemos tiempo, yo sé, entonces les debo todavía el tema swinger, ¿verdad? Lo sé, lo acepto. Pero, bueno, ya nos mandó un mensaje a alguien. Síganos mandando mensajes si tú eres swinger y quisieras venir a platicar con nosotros. Y este último mensaje dice, hola, Roberta, siempre te escucho, no tengo pareja, me gustaría que hicieras un programa para buscar pareja o que me recomendaras algún programa o lugar para encontrar pareja. Gracias. Gracias. Claro que sí, en cuanto lo encuentre, te diré, porque yo también lo ando buscando. Ay, no. Me encanta, me encanta, Walter, porque se hace así, ya sabes, la manita como en Facebook, y se pega en la frente de, ay, con esta, ¿qué voy a hacer? Ya sé. Oigan, mañana voy a hacer todo lo posible por transmitir de Guadalajara, ¿eh? O sea, sé. Acompáñenme, porque digo, sí, como que me voy a salir de mi escuela para transmitirles por teléfono. Entonces, no vayan a hacer mala onda de no acompañarme, ¿eh? Aquí acompáñenos, va a ser un tema, va a ser una situación así medio extraña, pero vamos a ver cómo es que podemos transmitirle. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en Facebook, en Periscope, en WhatsApp, acá nos mandan a pedir saludos para Jorge, y este, que se dice Swinger, y por Dios, es más lejano de los Swinger que se pueda hacer. Nos mandan también a pedir acá saludos en Instagram, muchos saludos a todos. Según en Tijuana, Andrea, ah, miren, ya apareció Andrea la que me diagnosticó la alergia hoy. Dice, según en Tijuana hay un lugar muy secreto de Swingers. Sí, hay varios de Swingers, pero, insisto, todavía están en la secrecía. Tenemos que platicar más acerca de los Swingers. Entonces, próximamente, por lo pronto, ya me voy, voy al aeropuerto. Nos vemos pronto, bye. Andrea, ya tengo muchos mocos, y me duele aquí el oído, y me duele la garganta. Bye. Ya les dije que me dijiste que realmente tengo alergia y que no tengo gripa. Bye. Aunque ya tengo mucho frío. Bye.